Hola, dile pues, hija. Ayúdame, mamá. Tú puedes, tú puedes, no solito, vamos. Ya, la otra mano para arriba, la otra mano para arriba, la otra mano para arriba. Así, ya, tú puedes, tú puedes. Ahí la otra mano para arriba. Así, 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 con fuerza, con fuerza. A ver, te ayudamos. Mira, mira lo que va a hacer, mira. Mira, mira, mira lo que va a hacer, mira. Mira, hijo, mira lo que va a hacer, mira, wow. ¿Ves? Mira, hijo, mira lo que hace Jeffrey. Ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, hijo. Te vas a voltear, ahí nomás. Y... Hasta el próximo mes. Sí, sí...